Creo que no siempre fue fácil para una niña de seis años o de ocho o de diez enfrentarse a un mundo sin compasión, porque además tu primer público fue el público infantil y sabemos que hay comentarios que aunque inocentes, pues terminan siendo muy crueles. ¿Cómo sobrellevaste esto? Pues yo voy a partir de algo muy importante que a mí me ayudó mucho en la vida y fue tener bases muy bonitas de amor, de seguridad y de entender los valores y las acciones de la gente gracias a mi casa y eso es una cosa que yo agradezco profundamente. Yo viví muy acompañada en mi proceso desde chiquita con mi mamá, con mi familia, siempre entendiendo que al ser una persona que está expuesta, uno puede tener muchas cosas muy bonitas que juegan a favor de uno y otras que no son tan chéveres y que te hacen pasar ratos hartos. Yo confieso que yo si pudiera poner una balanza, a mí las cosas positivas que yo he recibido de la gente tumban cualquier balanza en comparación de las cosas negativas, porque repito, yo me he sentido una persona muy respaldada y muy apoyada por las personas que me siguen y eso lo agradezco mucho, pero por supuesto que he tenido grises y creo que lo que me ayudó mucho desde chiquita a entender eso es que si todas las personas del mundo se levantaran todos los días a dedicarse a hacer lo que aman, a que les fuera bien haciendo lo que aman y a ser felices, seguramente todo el mundo actuaría desde otro lugar. Yo vivo mi vida así, pero también entiendo que hay muchas personas que no viven su vida así y entiendo que eso le genere a uno muchos sentimientos negativos y envidia y rabia, pero no me lo tomo personal y trato simplemente de cerrar los ojos y desear que ojalá esa persona pueda llegar a ese momento de su vida en el que esté tan feliz con su vida que no le interese la vida de los demás. Sí tuve un momento de mi vida muy oscuro al respecto y fue mi adolescencia ya pasando a adultez, porque una cosa es uno ser la niña chiquita, divina, y de repente ya no eres tan chiquita, y de repente ya no eres tan divina, y de repente, por ejemplo, el tema para mí es mi aspecto físico y de que yo, claro, la gordita del Club 10, y como que ya dejo de decir una cosa linda, ser de pronto ofensiva por momentos, tuve trastornos de alimentación, eso fue muy doloroso para mí, porque además los tuve que atravesar sola, porque nunca fui capaz de compartirlos con nadie, y entendí que estaba pasando por eso después de que ya lo había superado, o sea, fue muy loco. Pero ahí mi música entró a jugar un papel muy importante, de hecho mi canción A La Medida, que es una de las canciones de mi álbum, Juliana, habla de eso.